La Cancillería de Corea del Sur indicó que otros dos países se sumaron a la lista de naciones y regiones que imponen restricciones de entrada o procedimientos de cuarentena más estrictos a los viajeros surcoreanos por temor al nuevo COVID-19. Hasta este domingo, 79 países y regiones se han movido para impedir la entrada de personas que viajan desde Corea del Sur o para fortalecer las medidas de cuarentena. Angola es ahora uno de los 36 países que no dejan entrar a los surcoreanos o extranjeros que visitaron Corea del Sur en las últimas semanas. En tanto, Nigeria se unió a la lista de 43 países y regiones que han impuesto medidas de cuarentena más estrictas a los surcoreanos con o sin síntomas del nuevo virus. Países de América y Europa, además de provincias y ciudades de China, ya han adoptado procesos de cuarentena más duros.